Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Encantados de poder saludarles, señoras y señores. Vamos a contactarnos casi inmediatamente con los caballeros economistas, don Ramiro Crespo y don Pablo Lucio Paredes, que lujo de economistas que van a atendernos a partir de este instante desde la ciudad de Guayaquil, la sede de la asamblea de gobernadores de cuarenta y ocho países de la región, la máxima autoridad que tiene el Banco Interamericano, que culminó precisamente ya ayer su reunión anual con una actualización a la baja del pronóstico de crecimiento económico que podría tener América Latina y el Caribe. pero también con el mensaje de a los gobiernos de la necesidad de reforzar sus políticas de consolidación fiscal, de inversión, y acuerdos a largo plazo. Esto es lo importante. Trabajar en estos trece ejes concluyeron permitirá que los países de la región puedan campear los efectos de una de un menor crecimiento que bajo la lupa del Banco Interamericano de Desarrollo BID para este año ya no será del 1,4 por ciento, del 1,4 por ciento, sino de apenas el 1,1 por ciento, 1,1 por ciento. Si no es menos, inclusive, y las consecuencias de una pugna comercial entre Estados Unidos y China, que sumada a una riesgosa caída internacional de acciones, podría derivar en un nuevo shock económico en el año 2020. Estos son los peligros que, tras esta estimulante reunión y verificación de cifras internacionales en la región latinoamericana, se desprende como primeras conclusiones y primeras perspectivas. Aquí está don José Alberto Moreno, presidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, rescatado en una foto con Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil. Ellos conversaron durante su permanencia en el marco de la Asamblea de Gobernadores, y Nebot calificó al huésped como un amigo personal y un amigo del Ecuador y de su distinguida urbe. Bueno, la preocupación de los gobernadores es que si todo lo anterior llegase a pasar, la región hoy no estaría lo suficientemente preparada como si lo estuvo en la crisis del dos mil siete. Esta sí es una una pésima noticia. ¿Cuál es su su parecer inicial? Esto que dice la preocupación de los gobernadores es que si todo lo anterior llegase a pasar a la región número uno, hoy no estaría lo suficientemente preparada como si lo estuvo en la crisis del dos mil siete. No sé si sea el acerto en términos de región o en términos de país. Pero el señor Eric Parrado, economista jefe del BID, ha señalado que la región hoy está en una situación mucho más débil, los espacios fiscales y la política monetaria se han reducido y por lo tanto no tenemos toda la la resiliencia que deberíamos tener. Resilencia o resiliencia que deberíamos tener. ¿Qué es esto en materia económica? Muy buenos días invitados de la cadena democracia Ramiro Crespo y Pablo Lucio Paredes. Vamos con con Pablo Lucio, si es tan amable, muy buenos días, doctor. Sí, muy buenos días, un saludo a todos, a Ramiro, Gonzalo, a todos. Bueno, yo en realidad regresé de Guayaquil ayer bien tarde en la noche. Y en Quito, ¿no? Decidió salir ahora, pero ya salí aquí, estoy yendo hacia Ambato en auto, así que me paré un ratito a la vera del camino para poder conversar. Oh, cuánto le agradezco. Interesante. Gracias, Pablo. Bueno. Mira, primero hay que estar claros que el pronóstico, siempre así son los promedios, pero en este caso, digamos que, por ejemplo, Venezuela con una caída enorme del PIB, lleva las cifras hacia muy negativo, ¿no? Entonces, si se excluye a Venezuela, las cifras son un poco mejores, ¿no? También creo... En relación al 2007, dice usted. No, 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 estoy diciendo que el promedio de crecimiento previsto para este año en América Latina es bastante bajo, pero en parte porque hay un caso como el de Venezuela que lleva el promedio hacia abajo, ¿no? Ya. Y comparando los dos escenarios de las crisis del 2007 con la de ahora, potencialmente, ¿qué podemos colegir? Mira, lo que pasa es que la crisis del 2008 fue muy fuerte, pero para una buena parte de los países latinoamericanos que dependemos de las materias primas, caso del petróleo, ¿no? Cierto, de varios, incluyendo el Ecuador, caso del cobre, en fin. La caída de las materias primas en el 2008 fue relativamente breve. En el caso del Ecuador, el petróleo cayó de aproximadamente octubre del 2008 y ya se había recuperado bastante hacia hacia mayo, mayo del 2000, del 2009, ¿no? Ya. Entonces no duró mucho tiempo, entonces eso fue una buena cosa para nosotros. En cambio, por ejemplo, la caída del 2014 de las materias primas fue mucho más fuerte y más larga. De hecho, el petróleo no ha vuelto a recuperarse, pues, a los niveles anteriores y las demás. Entonces, el golpe del 2014 fue, en ese sentido, de materias primas, mucho más fuerte para nosotros que el del 2008. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Que como ya tuvimos el golpe, digamos, del 2008, pero sobre todo el golpe del 2014, si hubiera ahora otro golpe, entonces, claro, ya te agarra más debilitado, porque cuando te dan el primer golpe, aguantas, cuando ya tendrán varios golpes, ya estás más debilitado. Entonces, en el fondo, el problema es ese, ¿no? Entonces, cuando dicen que ya la política fiscal, la política monetaria, hoy ya no tiene la misma fuerza que hubiera tenido antes, es lógico, porque ya utilizaste parte de tus fuerzas para aguantar el golpe del 2008, ya utilizaste muchas de tus fuerzas para aguantar el golpe del 2014, de la caída de las materias primas, entonces, obviamente, hoy estás más débil, porque ya acabas de utilizar las municiones que tenías, ¿no? Entiendo. Incluso, a nivel mundial, se habla de que hay menos instrumentos para enfrentar un eventual shock muy fuerte, porque ya se han utilizado las municiones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, tomemos el caso de Europa, que es quizás el más obvio, en Europa, las tasas de interés están en cero, o incluso están en negativo, entonces, si Europa dice, yo quiero utilizar la tasa de interés, ya no pueden casi utilizarla, porque ya está en el, ya está en el piso, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo, que ya se han utilizado en estos últimos años. Entonces, lo que viene, sí suena complicado, ¿no? Como que la región no está tan muy bien preparada que, digamos, veamos que dice a su turno, de lo referido por el señor Erick Parrada, Erick Parrada, ¿qué les pareció el caballero a propósito, Ramiro Crespo, desde la ciudad de Guayaquil? Muy buenos días. Buenos días, Ramiro. Saludos a... A Pablo Lucio. A Pablo Lucio y a toda la audiencia. Sí. Bueno, yo no tuve la oportunidad de escucharle al caballero, pero él habló en una sesión cernada. Sí. Luego, seguramente una sesión de prensa. Entonces, yo no tuve la oportunidad de, cuando uno está en este tipo de reuniones, a veces seguir los titulares. Claro. Es complicado. Sí. Una idea de la... Bueno, Erick Parrado, economista, lo que ha señalado es que la región hoy está en una situación mucho más débil que en el 2007. Que los espacios fiscales y la política monetaria se han reducido y, por lo tanto, no tenemos toda la residencia. No sé qué significa este término, les soy honesto, que deberíamos tener la tranquilidad, seguramente. Eso añadió, se observó al analizar las cuentas fiscales, las cuentas corrientes de cada uno de los países relacionadas a un incremento de sus deudas. Si bien la liquidez de reservas internacionales está en mejor posición que en el 2007, eso no alcanzaría para compensar las otras variables, sobre todo relacionadas con el ámbito fiscal. A Parrado, lo que le preocupa es el ámbito fiscal de cada uno de los países. Sus declaraciones se hicieron en el marco, naturalmente, de la presentación del informe macroeconómico de América Latina, en el que se, en la, en el que se orienta el, 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 el tema de esta cita internacional. Ahora, eh, hay que cuidar, dice, la inversión de gastos de capital a la hora de hacer una consolidación fiscal. Es un lenguaje muy técnico, ¿no? Y vale la pena que ustedes intenten hacer un esfuerzo de, ah, 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 hacernos entender a todos lo que esto significa. Vuelvo y repito, las declaraciones de este caballero dicen que hay que hacer una consolidación fiscal y hay que empezar a ver las inversiones también como una política para sostener el crecimiento a largo plazo. Si se compara la tasa de inversión de la región con respecto al PIB, esta está entre once y doce por ciento, muy por debajo de países, por ejemplo, de un Asia emergente, de un Asia en apuros, que hoy alcanza más o menos el veinticinco por ciento. Está comprobado, dijo el señor Parrado, que trabajar en, en esta política es clave para incrementar el ingreso per cápita tal como lo ha venido logrando naciones como el Perú. ¿Qué ejemplo o qué experiencia positiva ha rescatado la nación peruana? Les pregunto a los dos economistas en línea telefónica. Comencemos entonces, como este no es un asunto exclusivamente de la cita del BID, la panorámica de la región señala lo que nos va a decir, por ejemplo, Ramiro Crespo. Si es tan amable, Ramiro. Una cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que hemos pasado una década en la que ha habido, un poco de década tal vez, en que ha habido un tipo de gobiernos, en general, ha fracasado en su política económica. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Nigragua, y si no fuera el gas, también tendría muchos problemas Bolivia. Entonces, si tomamos de cuenta esos países, obviamente no es el promedio de la economía tan fuerte que se podría considerar que estaba, había en el año 2008. Entonces, aparte de eso, obviamente ha habido mucho interés en un buen tiempo de invertir en los mercados desarrollados como Estados Unidos, porque ya eso ha traído muchísimo la inversión que antes iba a los países emergentes. Ahora está comenzando a volver las emisiones, las inversiones a nuestros países, porque realmente muchos temas como la apreciación del dólar y cosas por el estilo. Sí. Ya países han dejado, ya por la última inversión emergente, han dejado de invertir en esos países y también Estados Unidos de preocupación de lo que podría causar la guerra comercial y también de que el mercado de valores, si eso viene hasta algún tiempo, está en este momento, está en este momento en una situación que en cualquier momento podría tener una baja fuerte por lo antes descrito. Adicionalmente, el Federal Reserve ha mantenido una política, una proyección en el sentido de que no va a aumentar las tasas de interés y que podría eventualmente bajar. Y eso también ha hecho que los fondos se vean más atraídos, los fondos de inversión se vean más atraídos otra vez a América Latina. Entonces, esos son factores que contribuyen. Obviamente no puede haber una inversión, una inversión muy grande en América. Muy abierta. Ahora, Pablo Lucio, ¿cómo se han sumado los choques externos? ¿Cómo esta tensión comercial y política que están viviendo las economías norteamericana y China, por ejemplo? Pablo Lucio. Sí, mira, como usted decía, hay varios factores en el mundo de dudas y de preocupación. La guerra comercial entre la China y los Estados Unidos acaba afectando a todos porque se frena la economía mundial. Entonces, el primer factor es ese. Y el que, perdona, el impacto es muy significativo en la proyección de crecimiento de América Latina. ¿Esta puja? En todas partes del mundo hay una menor proyección de crecimiento. Digo, pero el problema entre Estados Unidos y China tiene un impacto significativo en la proyección de crecimiento de nuestra América Latina. Sí, 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 por supuesto, eso digo. Tiene una mala proyección de crecimiento en América Latina y en todas partes del mundo. Y el hecho de que crezca menos del mundo también nos impacta a nosotros porque quiere decir que vamos a tener menos intercambios, nos van a comprar menos, etcétera, etcétera. Entonces, un tema es un tema complicado. Hay menos crecimiento en el mundo. Hay algunos lugares incluso donde donde pensaban que empezaban a salir adelante, como es el caso de Europa, y Europa es muy importante para nosotros, pero se está ya otra vez parando en la economía europea. Entonces, hay un tema de crecimiento en el mundo que es muy importante. Un segundo tema es la discusión sobre las tasas de interés. La perspectiva era que las tasas de interés subieran en el mundo de aquí al año próximo, es para lo razonable. Ahora más bien lo que se está discutiendo es que van a eventualmente a bajar las tasas de interés del mundo, lo cual para nosotros es una buena cosa, porque tiene unas tasas más altas, tendrían varios impactos negativos, es una buena cosa, pero hay que estar conscientes que es el resultado de que se está viendo que la economía mundial no se mueve, entonces por eso las tasas van a bajar. Luego hay la duda de qué influencia va a tener eso sobre las monedas, y como nosotros estamos dolarizados, en particular la pregunta de qué efecto va a tener eso sobre el dólar, el dólar se va más bien a fortalecer o más bien a debilitar. También es una discusión bien importante para nosotros, luego en general en el mundo todo el tema de como le señalaba Ramiro, del valor de las acciones y los activos en el mundo, ante esa perspectiva podría ser que haya una gran caída de los mercados, y una gran caída de los mercados frena la economía mundial, no es cierto, y también nos afecta a nosotros. Entonces al final a nosotros todas esas cosas nos acaban afectando, a veces creemos que están lejos y que no tienen nada que ver con nosotros, no, nos afecta muchísimo, entonces estamos entrando en una fase donde la gente dice caramba, capaz que en el año 2020 la economía mundial va a ir para mal. Ahora, solo retomo rápidamente un tema que tú señalabas antes Gonzalo, que es el tema de la inversión, el tema de la inversión. Y también ojalá puedas colarte con el tema de la reducción de los activos. Sí, sí, pero. Pierden valor los activos, esa es otra temática. Bueno, el tema del que pierden valor los activos, me refiero que pueden caer las bolsas de valores, puede caer la nuevamente el valor de las viviendas en el mundo. Correcto. Entonces quisiera un ratito tomar este tema de la inversión, porque al final lo que mueve. De esto vivimos, pues. Lo que mueve la economía es la inversión, digamos, a la larga. La inversión es lo que genera más capital, más capital genera más productividad, más productividad es la que genera riqueza, por ende la inversión es un tema fundamental, y en eso, evidentemente, y tú lo dijiste Gonzalo, América Latina está muy detrás de los países asiáticos, ¿no? Estamos 10, 15 por ciento del PIB por debajo de los países asiáticos, es decir, ellos invierten más, por ende van generando el desarrollo de más y nuevas actividades, nosotros menos. Entonces, es una lección muy importante de América Latina frente al Asia, ¿no? Pero obviamente no es que uno simplemente da una orden y dice hay que invertir más, ¿no? Hay que generar un entorno y unas condiciones que permitan hacerlo, ¿no? Y en particular en el Ecuador, uno de los grandes desafíos que tenemos es que la inversión privada, que antes era del orden del 18, 20 por ciento del PIB, que en la época, en los últimos 10 años, en la época del correísmo cayó de 18, 20, cayó a 15, a 14, tiene que recuperarse y no solo volver al 18, 20 de antes, sino tiene que subir del 20 al 25 por ciento. Y eso es un gran desafío en el Ecuador y en toda América Latina, probablemente es el desafío más grande que tenemos, ¿no? Este, quería molestarle al compañero de plática respecto a que el señor vicepresidente de la república, al tenor de todo lo enunciado en el, en la cita cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo, con todos los gobernadores de por medio, y tratando de experimentar una verificación de las cifras, especialmente los aportes tributarios que deberán rendir las poblaciones de todos nuestros países para estabilizar este, este intento de derrota que tiene el destino económico de la región, Otto Sonnenholzner ha dicho que los planes del gobierno, por ejemplo, en temas económicos tributarios, están avalados por multilaterales, y ha dicho que no se va a incrementar el impuesto al valor agregado. Eso para nosotros tiene, para nuestro análisis, tiene una significación, me parece que muy, muy importante. Entonces, Ramiro, ¿qué, qué anuncios puede, o qué circunstancias van a, digamos, a reemplazar una reducción, un aumento del IVA, como estaban anunciando, funcionarios de escala mayor del régimen del presidente Moreno, a una mantención más o menos de, del, del mismo valor agregado, pero con algunas incorporaciones de, de, de medidas, como explica el vicepresidente Otto Holtzner-Sormen, el apellido del vicepresidente, ya nos da capote permanentemente, pero nosotros, a nosotros no nos entra. Así es que, el segundo mandatario decía sobre el IVA lo siguiente. Los multilaterales avalan lo que estamos haciendo como país, lo avalan no sólo de palabras, sino también con hechos concretos. Usted sabe que entre todos los multilaterales se ha logrado negociar con una buena decisión del presidente, una gran gestión del ministro Martínez, más de 10.200 millones de dólares en condiciones bastante mejores, bastante deseables, para que el Ecuador pueda, con esos recursos, no sólo sostener sus planes de inversión social, sino que pueda, inclusive, lograr el cambio de modelo económico que, que se inició hace un par de años. Lo que hemos dicho es que tenemos que buscar mecanismos de inclusión financiera. Eso no significa subir el IVA, sino diferenciar, tener un IVA más bajo para las transacciones electrónicas. ¿Por qué la inclusión financiera? El Ecuador tiene niveles muy bajos de inclusión financiera, sólo el 26% de la población aproximadamente está dentro del sistema financiero. Eso significa que hay todo el resto expuestos al chulco, sin acceso al crédito, con dificultades, inclusive, en su propia seguridad, y encima no están abonando, no están aportando como pudieran al desarrollo económico, porque un dólar dentro del sistema financiero es un dólar que se presta y es un dólar, por ende, que se multiplica una mayor velocidad. Así que estamos trabajando en herramientas para la inclusión financiera, esperamos poderlas presentar pronto, aún no hay nada definido, pero será sólo una idea que, lamentablemente, fue mal interpretada. El tema de Ecuador y déficit de el diagnóstico de parrado en la región, en que más o menos se sustentó, si es tan amable, el compañero de Tertulia, Ramiro Crespo, ¿para qué opine? Perdón, la pregunta sobre Ecuador es cuál, perdón, Gonzalo. Perdón. La pregunta sobre Ecuador, por favor, me la puedo repetir. No, digo el asunto de no reducir ni aumentar el IVA, más bien darle una variación de conformidad con los mecanismos tecnológicos. Este es uno de los elementos para controlar qué tipo de expansionismo o qué tipo de reducción en las necesidades fiscales, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, la resiliencia, que es la capacidad para superar hechos traumáticos o difíciles, se nos busca descomponer a través de aprovechar otro tipo de recursos en lugar de aumentar el IVA, por ejemplo, premiar las actividades informáticas, las que se tramitan a través de tarjetas de crédito o algo por el estilo, tiene como plan alternativo preparado el ministro y el señor vicepresidente, el ministro de economía y el señor vicepresidente de la república. Lo propio ha mencionado también el presidente Moreno. En términos generales, el análisis de Parrado, en qué nos beneficia y en qué nos perjudica en perspectivas. Esta sería la pregunta después de tantas y tantas alusiones y conferencias del estado de la región y de nuestro país, si tienes tan amable, mi querido Ramiro. Bueno, básicamente lo que podemos decir es que el IVA, que es considerado un impuesto regresivo, que impacta la misma proporción a ricos y pobres, pero no se lo va a subir precisamente por ese factor, porque afecta a toda la población. La pregunta es, ¿cuáles son los otros factores que podrían contribuir a que el estado sea más deficiente, que sin el IVA pueda captar más recursos, producir su déficit fiscal? Y se está hablando de posibilidades como cobrar impuestos en nuevos servicios, nuevos servicios como Netflix, nuevos servicios como 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 Uber, nuevos servicios como Spotify y cosas por el estilo, se están expandiendo en la población con el y lo cual sería también realmente preocupante, porque eso es uno de los medios de que el Ecuador se mantiene y las nuevas generaciones se mantienen conectados, los famosos millenials, los famosos Zetas, son los que componen muchos, mucho, los nuevos emprendedores, las formas que se ven, se ven conectados al mundo, es a través de estos sistemas. Entonces, también se está hablando, por supuesto, de mayor monetización de los activos. Esto es. Concesión, como la concesión sopladora, la concesión de TNT y cosas por el estilo, y para eso tienen entonces que atraer inversión extranjera, alianza a públicos, privadas, cosas por el estilo. Ya. No estamos todavía en que en este momento nosotros tenemos una situación que el estado está gastando bastante menos, como decía Pablo Lucio, no estamos, hemos bajado bastante desde la época de plenitud y volante, volante y borrachera de Correa, ahora, entonces. A un realismo no necesariamente mágico, sino pragmático en la época de Moreno. A un realismo hemos bajado, digo, no hemos construido un ejercicio realista de la situación económica y de sus programas de ajuste, porque mira tú, tanto el presidente del Banco Interamericano, como también su autoridad gerencial, este caballero, cuyo apellido no recuerdo con facilidad, este, dicen que, dicen los dos, que los países de la región deben optar por tres mecanismos, o deben las economías latinoamericanas caminar por tres ejes. Un ajuste fiscal, al que se refirió ayer el presidente Moreno, con una instrucción, ha habido una fase de instrucción de decirles, bájeme en lo que más puedan, señores ministros ecuatorianos, provoquen un ajuste de gasto, lo más importante que puedan, es el consejo que me han dado, y vamos también al otro eje, que es la inversión. Tratemos de atraer inversiones lo que más podamos, y él viene haciendo un viaje, no sé si ha logrado los propósitos, pero en cash, ¿no? En cash se hablan las cosas, no solamente en términos retóricos. Entonces, estamos a la expectativa de lo que realmente el viaje del señor presidente haya logrado en Europa. Y los acuerdos, los tres instrumentos, dicen, son claves, Pablo Lucio Paredes. Mira, el acuerdo con el fondo dice que alcanzar ciertos objetivos, me refiero a las finanzas públicas, esos objetivos se alcanzan en parte reduciendo gastos, gastos corrientes, gastos de inversión, en parte se logran aumentando ingresos del gobierno, y entonces hay que ir sumando para alcanzar los objetivos. Siempre hay la tendencia de unos que dicen, ese objetivo hay que alcanzarlo cobrando más impuestos, por ejemplo, aumentando el IVA, u otras cosas, y hay otros que dicen, más bien hay que alcanzar el objetivo reduciendo gastos del gobierno. Y perdón, ¿a dónde se puede reducir? Y entonces, o sea, ajustar el fisco. Sí, sí, pero antes te decía en términos generales, entonces, por ejemplo, a nivel de ingresos, el acuerdo con el Fondo Monetario dice que el año próximo hay que recaudar alrededor de 1.800, digamos 2.000 millones para redondear, cerca de 2.000 millones adicionales de recaudaciones, no de reducción del gasto, sino de recaudaciones. Y luego hay que hacer un esfuerzo en el gasto de 1.500 millones, alrededor de 1.000 millones. Entonces, si el gobierno dice, yo no voy a aumentar el IVA, lo cual me parece muy bien, yo no creo que hay que aumentar el IVA, yo creo que esa parte de sacar más dinero a los ecuatorianos tiene que ser mínimo, porque ya le aportamos bastante al gobierno. Entonces, el gobierno dice, pero en todo caso, si el gobierno dice, yo ya no voy a subir el IVA como se pensaba, lo cual me parece muy bien, insisto. Pero hay que hacerse la pregunta, entonces, ¿dónde va a conseguir poner orden en las finanzas públicas? Entonces, la respuesta es, bueno, entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo en reducción del gasto. Correcto. Y como ya se ha hecho un esfuerzo grande en reducción, bastante grande en reducción del gasto de inversión, entonces, del gobierno, entonces hay que ir al gasto corriente que ha seguido subiendo en estos años, incluso en los años ya de dificultades, el gasto corriente que ya se volvió altísimo, ha seguido creciendo, entonces tenemos un gasto corriente excesivo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde se puede reducir? Pero yo te voy a decir, te voy a decir primero una cosa, Gonzalo, es como si tú y yo chequeamos las finanzas personales tuyas y mías y decimos, bueno, hay que hacer un esfuerzo de reducción del gasto porque el gasto es demasiado alto, obviamente yo no conozco las finanzas de Gonzalo ni Gonzalo las mías como para decirme exactamente tienes que reducir en tal y tal cosa, eso lo tiene que saber. Claro, en términos generales les ha dicho, bajen los gastos. No, no, sí, claro, pero te digo, este es un tema que se lo tiene que mirar rubro por rubro casa adentro. Por eso hay una cosa que se ha conversado mucho en el Ecuador, o no sé si mucho, un poco, en los últimos tiempos en el Ecuador, que es lo que se llama la presupuestación base cero, que es un concepto muy sencillo. Es como su nombre le indica, hacer el presupuesto desde cero, por eso se llama presupuestación base cero. Una revisión global. Es decir, revisar cada cosa y hacerse la pregunta, tal actividad, tal función, tal ministerio, tal organización, tal programa, tal proyecto, exacto, es útil o no es útil, es indispensable o no es indispensable, o simplemente, como muchas veces sucede en la vida, pero sobre todo en el sector público, en que simplemente se va haciendo un proyecto y luego vienen los siguientes y dicen, bueno, como este proyecto ya está ahí, si ha de ser útil, entonces sigamos con el proyecto y se le sigue poniendo plata o lo que sea. Entonces, la mejor manera de hacerlo, que no es fácil, pero hay que hacerlo, es el presupuesto base cero que te permite de uno en uno hacerte la pregunta, ¿esto sirve o no sirve? Realmente hay que mantenerlo o no. Y entonces de ahí tú sacas, no tengo ninguna duda, que en el Estado ecuatoriano hay muchísimas cosas que son inútiles y que en muchos casos no son solo inútiles, sino que afectan negativamente a la sociedad, porque si, por ejemplo, tú tienes una entidad que se dedica a hacer trámites, por ejemplo, que son inútiles o controles que son inútiles o cosas que son inútiles, no solo que en sí mismo el trámite es inútil, sino que eso obliga a los demás a perder tiempo, a perder recursos, a perder energía, etcétera, en cumplir con estos trámites inútiles. Entonces, por eso digo, no solo que es inútil, sino que acaba siendo negativo para la sociedad. Entonces, esa revisión de presupuesto base cero es algo que el Ecuador tiene que hacer y ahí encontraríamos, como se dice, encontraríamos maravillas, es decir, encontraríamos cantidad de cosas que hace el Estado que son inútiles. Esa es un poco la lógica de esto, ¿no? Por eso digo, hay gente que dice hay que aumentar los ingresos, yo creo que lo que hay que hacer no es aumentar los ingresos, es reducir los gastos, ¿no? Pero me van a disculpar, ha sido un gusto confesar, pero como te digo, estoy parado aquí en la carretera. Sí, te vas a chocar en la tacunga. Estás ya caminando para la ciudad. Voy a pasar unas chuchucaras, por supuesto que sí, que les mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Ramiro también a todos, un abrazo, un buen día. Sí, voy con Ramiro Crespo. El tema este que me parece muy importante es que el BID pide a la región, decíamos, crecer bajo estos tres ejes, ajuste fiscal, inversión y acuerdos. Si controlamos estos tres indicadores, ajuste fiscal, inversión y acuerdos, podemos tener la copa de plata, aunque sea por delante, o los desafíos son mayúsculos por las situaciones de egresos que se nos han presentado. Por ejemplo, el señor presidente y creo que el Frente Económico han coincidido en establecer que la migración venezolana a nuestro país nos va a costar nada más ni nada menos que 500 millones de dólares, 500 millones de dólares. Hoy, el apoyo del BID es vital para entregar vivienda digna a personas en pobreza extrema y vulnerabilidad. De acaso lo más importante, con 1.700 millones de dólares, el BID respalda nuestro plan al que hemos denominado prosperidad. Acabo de recibir un informe de que en Ecuador viven ya más de 500 mil venezolanos. Eso tiene para nosotros un costo cercano a los 500 millones de dólares al año. Actualmente entran a Ecuador diariamente 3.000 nuevos hermanos venezolanos. ¿De ahí qué nos dice el compañero de Tertulia? El tema de Venezuela primero nos sirve como un recordatorio de lo que significan las políticas aplicadas o implementadas por el gobierno de Chávez, por el gobierno de Maduro y que estaban también siendo implementadas por el gobierno de Correa, que el crecimiento brutal del gasto estatal no es conveniente para un país porque, primero, hay mucha corrupción, mucho sobreprecio, hay mucha asignación de recursos en proyectos que no generan el retorno que debería generar y a la vez desplaza al sector privado, es decir, hace el costo de financiamiento del sector privado mucho más costoso porque el sector público está haciendo todo lo posible para o captar mayores impuestos o endeudarse o invertir, como digo, para invertir en proyectos en proyectos que sí sirven, porque en general crea una inhibición por parte del sector privado para invertir y también una inseguridad. Ahora hablamos de la autoría de por qué los ecuatorianos no regresan el dinero al Ecuador que supuestamente vienen afuera. La pregunta que yo me hago es quiénes están mejor en Venezuela, los venezolanos que sacaron su dinero a tiempo, o los que no sacaron confiando que había que invertir en la madre patria, bueno, por una moneda que sea depreciado, destrozado, como el bolívar, yo creo que quienes no sacaron el dinero están muy arrepentidos y quienes sacaron el dinero todavía viven en Venezuela están sobreviviendo. Entonces lo que está pasando ahora es que en el Ecuador tenemos el ajuste fiscal, la reducción de los gastos va a disminuir el impacto de tasas más altas de interés porque el Estado se quiere financiar y va a permitir que el sector privado pueda invertir más. Por eso hay que dar seguridades, por ejemplo, cuando vamos a hacer estas concesiones, tienen que ser con una claridad tal y una seguridad tal, y un centro de resolver o jurisdicción para resolver las controversias que inspiren mucha confianza. Ahora, hablando de los acuerdos de libre comercio, el Ecuador está haciendo, como acuerdos de general, está haciendo, como son muy interesantes, primero con el tema de la libre, ya firmamos el acuerdo con Europa anteriormente, estamos trabajando en un acuerdo con los Estados Unidos y estamos pensando, ya adhiriéndonos a la Alianza del Pacífico, que es algo muy importante para ampliar nuestros mercados. Uno de los países que menos ha sufrido, en toda esta época, ha sido Chile, que es el país que probablemente tiene más acuerdos de libre comercio con el mundo. Pero también tiene más inversiones de sus propios, me refiero a sus empresarios. Los chilenos creen en su país, creen en el manejo económico de su país, están acorde con las circunstancias de crecimiento de su país, antes que tener la plata afuera. Este es el reclamo mayúsculo que hay que enfrentar y ojalá usted no esté una fórmula. Aquí también han sacado mucho dinero y no quieren retornarlo, porque todavía las circunstancias no dan para garantizarse o tener una amplia confianza y traer el dinero a invertir en un país con todo cariño y con toda fe. Este no es un asunto romántico, no es un asunto espiritual, ni cosa por el estilo. Pero es también una obligación, una obligación y una apuesta. Todo es un reto, todos tenemos que algo, algo tenemos que ceder en beneficio de los demás. Es decir, no llevo la plata al exterior, más bien sigo reinvirtiendo, creando más fuentes de trabajo, ampliando el universo de consumidores. Esto es de lógica total en materia económica y en materia social. No sé cómo pueda el señor economista Ramiro Crespo corroborar en este análisis. El mío puede estar plagado de pecados y de inconsistencias, porque no soy un técnico económico. Pero tengo un sentido común y una experiencia periodística más o menos importante. Entonces, yo pienso que este momento es no solamente hora de inversiones foráneas, sino hora de inversiones internas, nuestras, creyendo en el país y que vamos a modificar los parámetros económicos, haciéndolos más ágiles, más entusiastas, más decisivos. Es lo que nos recomienda esta cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo el mundo está preocupado de su país, de su región. Y entonces, el tema del vida ha sido alentar a las inversiones, pero también a las propias de cada uno de los países. No sé si mi apreciación está equivocada en alguna parte, Ramiro Crespo. Muy bien, una cosa que ocurre en un país, en los países desarrollados, y por ejemplo, Chile está cada vez más acercándose a ser ya un país desarrollado. Perú está, o en los países que están en crecimiento, gracias a buenas medidas económicas, o Perú y Colombia, pero especialmente en los países desarrollados, es que los ciudadanos de ese país invierten en su país por seguridad, invierten en el exterior por diversificación y por intentos de ganar más. ¿En el exterior por qué, perdona? Por diversificar un portafolio más amplio de inversiones, porque ven oportunidades de ganar más. Por ejemplo, la oportunidad de lo que estamos en cuenta de compañías multinacionales, centroamericanas, mexicanas, etcétera, ven al mercado ecuatoriano con un mercado que necesita todavía desarrollarse mucho. Entonces, ya han trabajado fuerte en sus países, les ha ido muy bien, pero seguramente por ese mismo crecimiento, ahora están creciendo menos allá y ven oportunidades de nuevos mercados, y de crecer, entonces buscan países como el Ecuador, que se lo está viendo de la mejor forma en los últimos 10 años, y por fin espera que sea lo que se ha pensado desde los 80, que en algún momento el Ecuador iba a ser. Es decir, algo similar a lo que ha sido Colombia, a lo que ha sido Perú y a lo que ha sido Chile. El problema de nuestros países es que nosotros invertimos, especialmente en el caso ecuatoriano, no me refiero al caso chileno y a otros casos, es que invertimos en el exterior, por seguridad, y en el Ecuador, porque tenemos que vivir, tratar de ganar más y cosas por el estilo. Pero con esto de las políticas estatales que le han hecho tan difícil al sector privado crecer, le han asustado, le han ahuyentado, han ahuyentado aún más la diversión extranjera, entonces, repito, se invierte menos en el Ecuador, se invierte afuera por seguridad, aquí, porque se está trabajando, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos, todavía no tenemos un ambiente, un ambiente que le asegure al ecuatoriano, y eso es importante la dolarización, porque repito, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Venezuela, los que dejaron... La elección, digamos. La elección de Venezuela, los que dejaron su plata en Venezuela, en Bolívares, ahora deben estar lamentablemente sufriendo mucho, mientras los que sacaron su plata, o no se fue, o se fueron, o antes, o antes de la migración forzada, ellos también. Entonces, volviendo al tema de Venezuela... Pero mayores demostraciones de que no quiere repetir el presidente Moreno, el modelo socialista de Correa, está definido, él está en otro andarivel, y nos entusiasma, desde luego. Pero, sin embargo, ¿cuál podría ser una contribución más rotunda de parte de la gente que tiene el dinero en el exterior? De los empresarios, de los inversionistas ecuatorianos. Yo creo que está comenzando, obviamente, en los empresarios ecuatorianos, a haber más oportunidades de crédito en el Ecuador, menos, hay mayor respeto, hay mayor estímulo al sector privado, el gobierno, realmente, por agotamiento, derroche, y ya prácticamente... corrupción. Casi, casi, casi quiebra. El gobierno ha buscado, obviamente, o se ha dado cuenta, como creo que todo el país, que para, que crezca el país, es fundamental, la inversión extranjera, la inversión privada. Y la inversión privada, es importante, no solo la inversión extranjera directa, sino también, por supuesto, la inversión de los nacionales, trayendo su dinero de afuera. Exacto. Pero los nacionales, los nacionales quieren tener mayor seguridad, de que este proceso es irreversible. Y ahora, perdón, estamos viviendo un proceso muy difícil, que es desmantelar una dictadura, no de una forma democrática, porque la que se hizo es, engañando al pueblo ecuatoriano, a través de la famosa Revolución Ciudadana, se creó con los cinco poderes, etcétera, se creó... Hasta ahora no entiende el pueblo ecuatoriano. Mejor estábamos con Correa, dice. Lamentablemente, no se da cuenta que la situación que estamos ahora, estamos ahora, la situación que estamos por Correa, entonces, mejor estábamos con Correa, así es, porque, en el sentido de que, en el sentido de que vivíamos una fiesta, una borrachera, y ahora estamos teniendo un chochaque espantoso, como cualquier chochaque, el día siguiente, uno, o sea, uno está sufriendo mucho, entonces, comienza a recordar, especialmente cuando no hay un conocimiento, detalle histórico, etcétera, lo que ha pasado, se comienza a pensar que la solución está en el hombre, y no en el sistema, y comienza a soñarte como en Argentina, en el conocimiento de la Kirchner, en el Ecuador, tal vez, en el regreso de Correa, sin pensar, que realmente son ellos los causantes, de la crisis que estamos viviendo, esa es la famosa trampa del populismo, y la fiesta la hacen los gobiernos populistas, y los chochaquis lo tienen que vivir, los pueblos, serios, entonces, lo importante es romper este círculo vicioso, y para eso tenemos que, por supuesto, seguir avanzando, avanzando en la reforma política, y una de las cosas más importantes, que se va a hacer en los próximos días, y que es importante en general, es la participación de la sociedad civil, ¿en qué? Si la sociedad civil tuvo tanto que ver, para evitar, aparte del dólar, y cosas por el estilo, para evitar que nosotros vayamos, en la dirección de Venezuela, la sociedad civil, no debe, no está pensando, y no debe pensar, que se fue Correa, y que acabaron los problemas, queda todavía el sistema, hay muchísimo decorrismo, metido en la burocracia. Hasta este rato, claro que sí, haciéndole el juego, y en el próximo programa, vamos a demostrar aquello. Entonces, lo que quisiera decir es, cumpliendo la idea, que lo que se base, y en su gracia de Dios, nos está ayudando, el señor cura, que preside el Consejo de Participación Ciudadana, y Control Social, lo que vamos a hacer, conseguir firmas, para que, para que, se elimine, ese instrumento fascista, que, tal vez, si se hubiera hecho la consulta, en la época, de Julio César Trujillo, como la imagen, para mí, la presencia de él. Ahí se retardó un poquito, Julio César, se equivocó, sí, pero él estaba presto, ya a salir, a recoger firmas, pero Dios le convocó, antes de hora, de cumplir su gran desafío, de dejarnos, Él no se equivocó, él no se equivocó, él le pidió, al presidente, que haga, la consulta, para que los ecuatorianos, puedan, o elegir, a los miembros, o elegir, porque no exista, que formarían el Consejo de Participación Ciudadana, o elegir, no exista, este, pero cuando se hicieron las encuestas, vieron, que los poderes, que habían sido, castrados, a la asamblea, eh, quitados, de la asamblea, regresarían, a la asamblea, eh, vieron, que mucha gente, tenía peor opinión, en la asamblea, que en el Consejo de Participación Ciudadana, y Control Social, que seguramente, había mejorado su imagen, por supuesto, por la misma presencia, de Julio César Trujillo, entonces, ahora, lo que estamos, lo que está haciendo la sociedad, estamos haciendo la sociedad civil, porque estoy de acuerdo, es, que, es básicamente, a través de una, promoviendo la consulta, a través de firmas, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Ahí nos, ahí dice usted, que nos está apoyando, el curita. Nos está apoyando, porque obviamente, no es un Julio César Trujillo, que causa enorme respeto, en el país. Así es. Es una persona que ha hecho todo posible, lo posible, para rápidamente recordarnos, los peores. Pero, pero sigue al pie de la letra, el libreto, que vamos a analizar, en cuestión de instantes, con otros invitados. Es un momento, pero. Exactamente. Entonces, yo lo que le pido, al presidente Moreno, es ratificar, ¿qué les pidió, señor presidente Moreno, a los gobernadores del BID? Hoy, el apoyo del BID, es vital, para entregar vivienda digna, a personas, en pobreza extrema, y vulnerabilidad. Y acaso, lo más importante, con mil setecientos millones de dólares, el BID, respalda, nuestro plan, al que hemos denominado, prosperidad. Acabo de recibir un informe, de que en Ecuador, viven ya, más de quinientos mil venezolanos. Eso tiene para nosotros, un costo cercano, a los quinientos millones de dólares al año. Actualmente, entran a Ecuador, diariamente, tres mil, nuevos hermanos, venezolanos. Tres mil, nuevos hermanos. Esta situación, ya está superando, la capacidad de acogida de mi país. Ustedes entenderán. Personalmente, no pierdo la esperanza, de que sean, los mismos hermanos, venezolanos, quienes encuentren, al interior de su sistema, una solución, democrática y justa, para esta crisis humanitaria. Y en estos dos años, muestra logros significativos, en el fortalecimiento, de la democracia, el respeto, a las libertades, y la opinión, de los demás. El Ecuador, ha tenido una actitud generosa, que no dudo de calificar, de ejemplar. Nos recordaba ahora, Luis Alberto Moreno, de cómo hay que darle, una segunda oportunidad, a los cerca de 500 mil, venezolanos, que ya radican, aquí, en el Ecuador. Y es por esto, que el BID, con la ayuda, de todos ustedes, creó una facilidad, de apoyo, para los países, que han debido responder, a esta oleada. El mecanismo, es un respaldo, para programas nacionales, cuyo propósito, consiste en llevar, a las comunidades locales, y permitirles diseñar, estrategias, que redunden, en más empleo, y en mayor bienestar social. Esta reunión, cumbre del BID, no puede hacer nada, en beneficio, por ejemplo, de la administración, Guaidó, porque, lo han desarmado, a Guaidó, y se ha consolidado, más bien el otro. Por una falta, de una, emergente, y contundente, presencia, de los países, latinoamericanos, en la realidad, económica, y de transacciones, con Venezuela. Todos los pícaros, del continente, están yendo a parar, en el escenario, de Maduro, a pedir protección. Eso es lo que, hemos logrado. Abra la, abran los ojos, queridos ecuatorianos, vean lo que está ocurriendo, este momento, en todos los escenarios, en todos los escenarios. Vamos a ver, si en el próximo panel, nosotros, hacemos entender, cuál es el plan, maquiavélico, de, el correato, para retornar al poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo? me falta una, una interrogante fundamental. Tengo la, cuento con la presencia, del señor, vicepresidente, del parlamento ecuatoriano, don Patricio Donoso, y al legislador, le, le, que le apreciamos mucho, le vamos a pedir, que nos diga, cuál, va a ser, el mensaje, del congreso, ecuatoriano, y la línea, de comportamiento, en contribución, para que, las advertencias, más que advertencias, los lineamientos, que ha trazado, la reunión del BID, de que ser, de crecer, bajo tres ejes, ajuste fiscal, inversión, y acuerdos, acuerdos, son claves, para nuestra, sobrevivencia, atinada, y lógica, y lógica, entonces, el BID, que va a recibir, como una pieza, complementaria, desde el parlamento nacional, este, Patricio Donoso, saludos, de respeto, para usted. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este contacto telefónico, y por supuesto, listo a conversar, con usted, y a través suyo, con la gente, de Radio Democracia, y el país entero, en efecto, yo lo dije siempre, Gonzalo, y en su programa, desde hace mucho tiempo, el Ecuador, tenía que volver, los ojos, al Fondo Monetario Internacional, y con ello, conseguir créditos, por ejemplo, con los multilaterales, el Banco Interamericano, de Desarrollo, cuya sesión, se llevó hasta ayer, en la ciudad de Guayaquil, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina, de Fomento, porque de hecho, ese tipo de créditos, son mucho más baratos, a mucho más cantidad de años, plazo, y por supuesto, con años de gracia, y no lo caros, que resultan los créditos, del gobierno anterior, con los chinos. ¿A cuánto asciende, ya la contribución crediticia, que va a dejar, el Banco Interamericano, de Desarrollo? Son un poco más, de mil millones, o menos de mil millones, pero es importante, la cifra. Un poco más, un poco más, y en el proceso completo, me parece que llega, a dos mil quinientos millones de dólares. Así tanto. Caray. En los próximos años, en este año, la cifra que usted acaba de mencionar, pero también habrán desembolsos, del próximo año, y en su siguiente también, de modo que, es bueno, endeudar, cuando se tiene que endeudar el país, irremediablemente, en virtud de la crisis económica. Son buenas deudas. Sí, claro, son buenas deudas, pero es mejor tener, pero es mejor tener, que pagarlas, Gonzalo, al dos y medio, o tres por ciento. Y a plazos más dilatados. Claro, plazos de dieciocho, diecinueve años, y con nueve años de gracia. Eso. Yo sí estoy de acuerdo, en que se vuelva, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, Americano Desarrollo, al Banco Mundial, y a la Corporación Andina de Comento. Lo que hay que hacer, y esta frase, pues es, es muy importante, el mejor plan social, ya que de eso requiere de Ecuador, es un buen programa económico. Por tanto, tenemos, como país, que generar un buen programa económico, para distribuir riqueza, y no pobreza, que es lo que viene sucediendo. Ya, pero ¿cuál va a ser la contribución, del Congreso, en estos días? Cuando venga el proyecto de ley, que lo están denominando, Incentivos 2, la Asamblea tendrá que tramitarla, en forma urgente, y será tramitada, aparentemente, en la comisión, de la cual yo formo parte, la comisión del régimen económico, estimado Gonzalo, y allí, en esa comisión, tenemos que trabajar contrarreloj, a fin de que se puedan, una vez que se revise, lo que el gobierno remita, ya que toda iniciativa de orden económico, tiene que venir del Ejecutivo, no de la legislatura, pero claro, nosotros tenemos el deber, y la responsabilidad, de tratarlo urgentemente, porque el país, no se puede dar más tiempo, no se pueden dilatar, las decisiones de orden económico, yo concuerdo, con lo que han dicho, y estuve escuchando el programa, Pablo Lucio Paredes, por supuesto, Ramiro Crespo, ellos tienen toda la razón, claro, estas cosas, tienen que ser aplicadas, con mano firme, y decía Pablo Lucio, por ejemplo, que aquellas resoluciones, que se demoran, terminan siendo más, complicadas, y más dañinas para la gente, las decisiones económicas, hay que tomarlas, rápidamente, y si hay que amenazer, tomarlas, y por supuesto, la presencia, en Guayaquil, de los gobernadores, del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre es una buena señal, para el Ecuador. Sí, vamos nosotros, a trabajar en la próxima hora, respecto a los Tuárez, usted sabe a qué me refiero, respecto a la conveniencia, o inconveniencia, de este consejo, que tiene al país, siempre en expectativa, y que está haciendo, una especie de juego, cochino, a la economía, y a la estabilidad política, más que todo, a la estabilidad política, ayer el CAL, aceptó iniciar, dos juicios políticos, en contra de la mayoría, conformada por el Consejo, de Participación Ciudadana, y Control Social, entonces, queremos saber, quienes no están de acuerdo, con las decisiones, del Consejo de Participación, han pedido, medidas cautelares, a la justicia, al momento, dos, se han efectivizado, una en contra, de la comisión, que revisaría, nombramientos, de la Corte Constitucional, y otra, sobre el defensor, este, estos procesos, son válidos, este, este instante, para ojalá, derruir, digamos, este mecanismo, que puede ser usado, por el correísmo, para retornar, a las suyas, y perdonar, todas las deudas, que nos debe, todos los, los atracos, que han hecho, y, y le tienen al cura, con, con convenia, de la zona, eclesiástica, de nuestro país, que a mí, me, me da cosas, me da cosas, no puedo decir, por respeto, a la religión, que profesamos, no puedo decir, que son circunstancias, muy mal manejadas, de parte del clero, el clero, cupular, está en deuda, con el país, en este momento, yo soy católico, estimado Gonzalo, y me da vergüenza, que, un cura, esté haciendo el ridículo, de la manera, como lo está haciendo, desde el primer día, en que fue posesionado, yo como vicepresidente, de la asamblea, bajé del estrado, en la asamblea, y no estuve, allá arriba, en el momento de la posesión, porque yo no estoy de acuerdo, con este consejo de participación, de la asamblea, mire usted Gonzalo, yo fui presidente, del comité empresarial ecuatoriano, hace 11 años, acudí como tal, a Montecristi, a advertirles, a aquellos que, redactaron, y es que ellos redactaron, Montecristi, la constitución, que estaban cometiendo, un serio error, al irse contra los conceptos, de Montesquieu, quien siempre nos hablaba, durante tantos años, de los tres poderes del estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial, y advertí, de lo grave que era, inventarse este quinto poder, este consejo de participación ciudadana, de amplios poderes, sobre todo, para el nombramiento, de autoridades de control, y advertí, que esto sería gravísimo, y le traería consecuencias, pero no me escucharon, y han pasado 11 años, y el tiempo me ha dado la razón, y hoy, ya no estoy, en el comité empresarial, pero sí estoy en la asamblea, y voy a luchar, porque este consejo de participación, por supuesto, desaparezca, porque, este, esta fue una copia del chavismo, sin duda alguna, tiene que cerrarse, franquicia, cerrar, cerrar el consejo, va a tomar tiempo, pero por lo pronto, creo que la asamblea, ha hecho bien, y yo voté ayer a favor, en el CAL, de iniciar, juicios políticos, a los cuatro miembros, que han desacatado, cuatro miembros del consejo, me refiero, que desacataron, la resolución, de la corte constitucional, inherente al buen trabajo, que hizo, el consejo de participación, transitorio, liderado por Julio César Trujillo, y Ramiro Crespo, hace pocos minutos, dijo una gran verdad, esto nació, lo del consejo de participación, transitorio, y el trabajo de Julio César Trujillo, que hizo muy buena, una buena labor, nació de una consulta popular, del 4 de febrero del 2018, y mi estimado Gonzalo, la voz del pueblo, es la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei, por tanto, aquello que hizo, el transitorio, era un mandato del pueblo, y eso no puede desacatarse, y la corte constitucional, claramente emitió, aquel acto, en el cual, se establece, que no pueden reversarse, los donamientos, que hizo el transitorio, y resulta ser, que el padre de Juárez, y su combo, pues se pasan por sobre, esa regulación, sobre ese dictamen, de la corte constitucional, lo cual constituye, un desacato, más allá, de que este padre de Juárez, parece que ha mentido, parece, yo no soy ni policía, ni investigador privado, pero parece que ha mentido, cuando entregó, la declaración patrimonial, cuando candidato, y eso, si es que ha mentido, podría caer, en delitos, grave, que es del perjurio, es de tal manera, que aquí las cosas, no son tan de broma, las cosas son en serio, este padre de Juárez, se ha equivocado, del mil de la mitad, acolitado por tres, miembros más, por tanto, lo que hizo ayer el CAL, fue, aceptar a trámite, la admisibilidad, de trámite, del juicio político, que se ha instaurado, de tal manera, que deberá, que el juicio político, responder a la legislatura, no es dable, que haya venido, a la asamblea, yo este momento, estoy en la asamblea, haya venido acá, hace dos semanas, y decir, orondamente, que él no tiene, por qué contestar preguntas, perdónenme, el padre de Juárez, parece que no ha leído, el artículo 233, de la constitución, que establece claramente, que ningún funcionario público, está exento de rendir cuentas, tiene que rendir cuentas, sin duda alguna, y le vamos a hacer rendir cuentas, y claro, tendrá el legítimo derecho, a la defensa, tendrá la presunción, de inocencia, pero tendrá eso sí, que responder, y someterse, al juicio político. el 233, me dice usted, dice el presidente, 233, que manifiesta, que ningún, funcionario público, está exento, de rendir cuentas. Ninguna servidora, ni servidor público, estará exento, de responsabilidades, por los actos realizados, en el ejercicio, de sus funciones, curita, o por sus omisiones, y serán responsables, administrativa, civil, y lo peor, penalmente, penalmente, por el manejo, y administración, de fondos, bienes, y recursos públicos. Ahora, él se escuda, y esto es lo que vamos a tratar, con Gonzalo Ortiz, Rafael Ollarte, César Ron, y Martín Payares, en cuestión de instantes, él se escuda, de que, todavía no, se ha posicionado, de sus funciones, que no ha ejercido, ninguna de ellas, y que mal puede dar razón, de cosas, en donde él, no ha operado. ¿Cuál es un principio de réplica a esto, de réplica a esto, señor arquitecto Donoso? La semana pasada, me parece, o la pasada, el señor, el cura Tuárez, con el voto de tres miembros más, resolvieron, conformaron una comisión, para revisar lo hecho por la Corte Constitucional. Eso es desacato, eso es desacato, y por supuesto, es parte del planteamiento de... En los juicios políticos. Así es, en los juicios políticos, particularmente el que planteó Janine Cruz, y también Raúl Tello, por tanto, tiene que responder, ante la opinión pública, y ante el país. Usted ha dado lectura, Gonzalo, hace pocos segundos, del artículo 233, de la Constitución. Sí. Ese artículo parece que al cura Tuárez, se le saltó, cuando leyó la Constitución. Creo que sí. Un abrazo, y muchas gracias por su generosa participación. Patricio, hasta siempre. Muchas gracias, Gonzalo, y saludo a quienes están, en este momento, allí, presencialmente, en Radio Democracia. Vienen Gonzalo Ortiz, Rafael Hoyarte, César Ron, y Martín Payares, unos, la mayor parte en vivo y en directo. El periodista Martín Payares, por línea telefónica. Vamos a ver, y a enfrentar, este tema, tan importante. ¿Qué haces, o no, y lo que te va abst world, sucesivamente. Y lo que te va a место, es que, es que, Gracias.